En este video les tengo las últimas noticias sobre el gran programa del PBT y también sobre las ayudas de emergencia del SNAP que ustedes están recibiendo en este momento. Más que nada les quiero presentar las fechas importantes donde ustedes van a recibir estos beneficios, ¿ok? Les tengo estas noticias y muchísimas noticias más. Les recomiendo, no se despeguen y quédense hasta el final. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesse. En este canal dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas, cheques, estímulos económicos, noticias sobre la economía, bienes y raíces, programas de ayuda. Si a ustedes les gustan estos temas, suscríbanse en este momento. Dejen un gran like, nos ayuda muchísimo. Antes de nada, por favor, comenten abajo en este momento. Si ustedes en algún punto se han beneficiado del gran programa del PBT, por favor, díganme en los comentarios. Y bueno amigos, vamos adictito a todos estos temas. Tengo muchos temas que les quiero presentar el día de hoy. Más que nada, empezando con la gasolina. ¿Por qué les presento diariamente lo que está pasando con la gasolina? Porque sabemos que la gasolina, lamentablemente, amigos, se está poniendo fuera de control. En este momento, al nivel nacional, el precio de gasolina ya está llegando a los 3.80. Hace más o menos un mes, también se mantuvo a ese precio. Pero amigos, comparándolo con hace un año, hace un año el precio de gasolina estaba a 3 dólares con 19 centavos. A nivel nacional. Es más para que vean, amigos, que se está poniendo o está aumentando drásticamente una vez más. Pero eso no es el problema. El gran problema, problema, mejor dicho, es en California. California, amigos, estamos viendo el precio de gasolina está a 6 dólares con 38 centavos. Cuando hace una semana, para que vean, amigos, hace una semana el precio de la gasolina en California estaba a 5 dólares con 79 centavos. El promedio desde hace una semana al día de hoy aumentó a 6 dólares con 38 centavos. Y hace un mes el precio de gasolina aquí en California estaba a 5.25 y de ahí, amigos, aumentó a 6 dólares con 38 centavos. Para que vean, amigos, está completamente fuera de control en California. Y por eso se los he mencionado, amigos, el día de ayer hizo un video, la situación en California se está poniendo fuera de control. Por eso les hice el video de ayer que California está mandando, o va, mejor dicho, va a mandar un cheque de estímulo económico esta semana empezando el 7 de octubre. Empezando de 7 al 25 de octubre, según la Junta de Impuestos, es cuando ustedes van a empezar a recibir ese depósito directo de hasta 1.050 dólares. Técnicamente son 350 dólares por persona, pero lo máximo sería 3 a 1.050 dólares. Y luego después ya van a empezar a ustedes ver, después de estas fechas van a ver su dinero llegar directamente. Si ustedes básicamente saben que reciben sus reembolsos de estos impuestos en cheque, en forma de cheque, ustedes van a recibir una tarjeta de débito. Ustedes se van a tener que tardar un poquito más, pero nada más para que vean, amigos, que aquí básicamente así es como va a funcionar. Si tú como un presentador conjunto con tu esposa haces 150.000 dólares o menos, vas a recibir 1.050 con un dependiente. Si no tienes dependiente van a recibir 700 dólares. A jefes de familia que ganan 150.000 dólares o menos, van a recibir 700 dólares con un dependiente o 350 dólares independiente. Como individuo van a recibir 700 dólares con un dependiente o 350 no más independiente. Ok, entonces, para que tengan una idea. Ok, este dinero, amigos, viene en camino. Bueno, de hecho, esta semana hablando sobre otro cheque de estímulo es para ustedes en Georgia, en Georgia, amigos, como se los he mencionado. Ok, les tengo que aclarar en este momento los cheques estímulo económicos que se están mandando, se están mandando a nivel estatal, a nivel federal. Amigos, no se va a venir aprobando nada. Se los he mencionado. Muchos de ustedes me han preguntado. Va a ser solamente al nivel estatal. ¿Por qué a la estatal? Porque muchos estados literalmente tienen muchísimo, muchísimo dinero extra. Ok, entonces, para ustedes, amigos que viven o recientes de Georgia, que son beneficiarios de programas como Medicaid, Peach Care for Kids, Snap y el TANF, son elegibles para recibir fondos a través de un pago único de asistencia en efectivo y no hay necesidad de solicitarlo. El pago está disponible para aquellos inscritos en más de uno de los programas que se los acabo de mencionar. Los destinarios tienen dificultades para gastar los fondos, pero muchos destinarios de Georgia no pueden gastar el dinero después de recibirlo en una tarjeta virtual vinculada a Apple Pay y los funcionarios estatales anunciaron que el programa se habría resuelto en gran medida. Pero muchos destinarios descubrieron rápidamente que tiendas como la Walmart o Sam no aceptan Apple Pay como opción de pago. Esto se vuelve más desafiante cuando los fondos en la tarjeta virtual no pueden transferirse a otra tarjeta o convertirse en efectivo según un informe allá de Georgia. Pero al fin de cuentas, amigos, este programa de asistencia en efectivo se lanzó el 20 de septiembre este año, hace ya una semana. Y desde que más de 328 mil residentes de Georgia ya han reclamado casi 115 millones de dólares, lo que significa que el gasto ha aumentado desde que se informó que se solucionó el problema. Entonces, buenas noticias. Entonces, amigos, ustedes van a recibir 350 dólares y están en estos programas en Georgia de los que les acabo de mencionar. Ahora, les tengo noticias sobre el gran programa del PBT. Ok, el PBT, amigos, sabemos que es una gran ayuda para todos ustedes, para sus hijos. Ok, primero quiero actualizarlos con el PBT del verano al 2022 y muchos se van a preguntar, pero Jesse, ¿para qué me estás actualizando al 2022 del verano? ¿Por qué? Porque el PBT, amigos, muchos de sus hijos, bueno, sus estados fueron aprobados en el verano. Lo que pasa es que aunque se aprobó en el verano, muchos de sus estados todavía no han mandado el dinero. Ok, eso es importante. Muchos de ustedes van a empezar a recibir el dinero en octubre, noviembre y diciembre. Ok, así que si ustedes, amigos, saben que califican para el gran programa del PBT, van a recibir hasta 350 dólares. Por ejemplo, Arizona, hay que recordar, amigos, aquí tengo la lista. El PBT para el verano 2022, Arizona llega en octubre. En California, muchos de ustedes viven en California. California viene en noviembre. Colorado es hasta diciembre. Gener que es octubre. Florida, yo sé que Florida se puso un poco difícil por el huracán. La verdad, les va a caer muy, muy bien estas ayudas del PBT. En Florida es octubre y diciembre. En Kansas es octubre y noviembre. Kentucky es en octubre. El estado de Maine es septiembre. Lo que es el estado de Minnesota, Mississippi y Montana es octubre. En Nebraska viene siendo diciembre. Nevada, Nuevo México y New York. Muchos de ustedes me miren en Nueva York. Es octubre. North Dakota es entre julio y octubre. Ohio es octubre. Oklahoma también es, en este momento va a ser octubre. South Carolina, Tennessee, Texas. Muchos de ustedes me miren de Texas. Vermont es octubre. Y Wisconsin también es octubre. Entonces, amigos, paso a paso, lo que les acabo de presentar es el PBT para el verano 2022. Ahora, ustedes se van a preguntar, entonces, Jessy, ¿qué va a pasar con este nuevo año escolar del PBT para el año escolar 2022 al 2023? Les puedo decir, amigos, que lo han aprobado, pero ahorita lo que están haciendo es que cada estado debe que someter sus solicitudes para poder recibir estos fondos, como fue anteriormente. Ok, todo indica que todas las personas que van a que sus hijos que van a calificar para el PBT para este año va a ser igual como fue durante el verano o el año anterior. Lo único que yo no sé en este momento para el PBT del 2022 al 2023 es cuánto dinero se les va a venir mandando. Ok, eso, amigos, no lo sé. Pero es que el programa se va a extender, se va a extender. Ahora, el Snap. El Snap, amigo, lo que le voy a presentar en este momento son los Snap de emergencia. Hay que recordar, por la situación de la pandemia, si ustedes tienen Snap, muchos lo conocen como CalFresh en California, muchos lo conocen como las estampillas, esos programas de ayuda de comida mensualmente. El Snap está dando básicamente ayuda de emergencia. Creo que son 95 dólares por mes extras que ustedes están recibiendo. ¿Por qué? Porque es Snap de emergencia para la pandemia. Dejarles presento las fechas, si ustedes están en el Snap de emergencia, ¿cuándo van a recibir su pago? Alabama es el 1 de noviembre, California es el 26 de noviembre, Colorado es entre el 6 al 12 de octubre, el District of Columbia es el tiempo regular que ustedes reciben sus pagos del Snap, Hawaii es el 14 de noviembre, Illinois es entre el 10 al 29 de octubre, Kansas es el 21 al 30 de noviembre, Kansas es el 21 al 30 de noviembre, Louisiana es el 1 del 15 al 22 y el 29 de octubre, Maryland es entre el 4 al 23 de octubre, el estado de Maine es el 7 de octubre, New Jersey del 1 al 5 de octubre, New Mexico del 1 al 31 de octubre, Michigan el 15 al 24 de octubre, North Carolina 22 al 31 de octubre, Ohio es octubre, Oklahoma es entre el 10 al 15 de octubre, Oregon es el 10 al 28 de octubre y el 1 de noviembre, Pennsylvania es básicamente del 18 al 29 de octubre, Rhode Island es el 3 de octubre, South Carolina es entre el 1 al 19 de octubre, Texas es entre el 3 al 7 de octubre, Utah es el 29 de octubre, Virginia es el 16 de octubre, Washington es el 1 al 20 de octubre, West Virginia es el 4 de octubre y Wisconsin es el 15 de octubre, si ustedes quieren aplicar para ese programa del SNAP, especialmente con esa situación que está difícil y si obviamente tienen, si califican por los requisitos, este link amigos va a estar en la descripción y aquí le voy a poner los estados, más que nada para que ustedes sepan cómo contactarlos, si viven en California, nomás aprieten al estado de California y está toda la información, si viven en Nueva York, aprieten al estado de Nueva York que ahí está toda la información, especialmente el número que ustedes pueden marcar, pero bueno, son todas las noticias, suscríbanse al canal, dejan un gran like si les ha ayudado amigos, se han beneficiado de todos los temas que les traje el día de hoy, díganme en los comentarios y compártanme en el video, esto es muy muy importante, ok, y bueno, cuídense y nos vemos para el próximo video.